Estimado estudiante, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de conservación de la energía. Empecemos leyendo el enunciado. Dos bloques están unidos por un cable inextensible, en la forma que se muestra. Si el sistema se suelta desde el reposo, determine la velocidad del bloque A después de que éste se ha movido 2 metros. Suponga que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y el plano es 0,25. Y que la pole A no tiene peso ni fricción. Bien jóvenes, vamos a desarrollar el problema. Recordemos que el enunciado nos comenta que tenemos dos bloques, el bloque A y el bloque B, que van a ser soltados. Y me piden determinar cuál es la velocidad del bloque A una vez que recorrió 2 metros. Es lógico pensar que el bloque A va a tener que desplazarse hacia la derecha por el motivo de que el bloque B es más pesado. Por lo tanto, tiende a moverlo. Recordemos que el bloque A tiene una masa de 200 kilogramos y el bloque B una masa de 400 kilogramos. En este caso, el bloque A, según el problema, se mueve sobre una superficie donde se genera una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, como sabemos, tendría que ir dirigido hacia atrás. Y el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie tiene un valor de 0,25. Vamos a anotar esas dos cantidades que es muy importante. ¿Cuál es? El cual menciona que si se sueltan, entonces la velocidad inicial para A es 0 y la velocidad inicial para B también tiene que ser 0. Y recordemos que lo que nos piden es saber cuánto es la velocidad de A cuando ya recorrió 2 metros. Velocidad de A. En este caso, como tenemos que en el ejercicio existe fuerza de rozamiento, tenemos que utilizar la ecuación de conservación de la energía para fuerzas no conservativas o ajustadas a este tipo de fuerzas. La cual se escribe de la siguiente manera. Ahora, energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final más el valor absoluto del trabajo que hace la fuerza de rozamiento. En este caso, por energía mecánica se entiende que es la potencial y también la cinética. Pero si evaluamos las energías de los bloques A y B, que serían las energías que va a tener el sistema, nos damos cuenta que ninguno de los dos bloques va a tener energía cinética, puesto que sus velocidades son igual a 0. Aparte de eso, el bloque B se encuentra en el nivel de referencia, es decir, no posee altura, no tiene energía potencial. Sin embargo, el bloque A sí tiene una altura relativa. Por lo tanto, el bloque A sería el único que tiene energía, pero energía potencial. Vamos a ubicar acá energía potencial del bloque A en el instante inicial. Vamos al frente. Energía mecánica en el instante final. En este lado, hemos recreado ya las posiciones de los dos bloques A y B, una vez que se ha desplazado dos metros, el caso del bloque A hacia la derecha, y como es lógico pensar, B tendría que descender dos metros. En este caso, si el bloque A tiene una rapidez, se supone que el bloque B también tiene que tener su propia rapidez. Pero si ustedes se dan cuenta, también en este diseño, las velocidades son exactamente iguales. En otras palabras, el bloque A se mueve tan rápido como el bloque B. Entonces, aquí, en lugar de escribir acá rapidez de B, como sé que son iguales, puedo escribir acá rapidez de A. Entonces, vamos a escribir acá energía cinética de A final, más energía cinética de B, también final, más la energía potencial del bloque A. En este caso, el bloque A sigue conservando su energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque mantiene básicamente la misma, la misma altura. Ah, entonces, vamos a escribir acá, energía potencial del bloque A, pero final. Pero si la altura no ha variado, entonces ese estado final resulta ser igual al estado inicial. Más energía potencial del bloque B en el estado final. En este caso, el bloque B sí tendría energía potencial, puesto que sí hay una altura que considerar. Más el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. Y ese trabajo, como sabemos, es la fuerza de rozamiento multiplicado por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento resulta ser 2 metros. Lo reemplazamos después. Como ustedes observan acá, este término de aquí, energía potencial del bloque A inicial, y esto de acá, se pueden eliminar. Quedándonos en este término, 0. Ahora aquí, energía cinética sería 1 medio, como es del bloque A, tiene que ser masa A por la rapidez A elevada al cuadrado. De igual forma sería para B, 1 medio de la masa B por la velocidad B sería. Pero hace un momento dijimos que la rapidez A y la rapidez B prácticamente son iguales. Son iguales en realidad. Entonces, vamos a colocar acá, en lugar de B, lo colocamos A. Y, obviamente, también elevado al cuadrado. Más. Masa, energía potencial, sería la masa de B por la gravedad, por la altura. Ah, pero esa altura, ¿cuánto es? En este caso, la altura que posee el bloque B en el estado final es menos 2. ¿Por qué es negativo? Porque está por debajo del nivel de referencia. Si el cuerpo estuviese por acá, pues ahí sí la altura sería positiva. Entonces, vamos a colocar acá, menos, menos 2. Más, la fuerza de rozamiento, multiplicado por el desplazamiento que, como hace un momento les dije, era igual a, era igual a 2. Acá podemos factorizar, tendría 0 igual a, un medio de la velocidad A al cuadrado, más A más, más AB. Aquí, podemos escribir, menos, menos, menos 2MBG más 2 fuerza de rozamiento. Estas cantidades de acá, lo puedo mandar al frente con signo cambiado. Tendríamos, entonces, 2MBG menos, menos, 2 veces la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. En este caso, mu sería mu sub K. Y la normal, en este caso, la normal para el bloque A, sería básicamente su peso. Entonces, vamos a agregar acá, sería masa A por la gravedad. Esto es igual a un medio, MA, velocidad A al cuadrado, la suma de las masas. Como nuestro objetivo es encontrar esta velocidad, podemos despejarlo. Y tendríamos la siguiente expresión. Tendríamos, 2 veces, G, MB, menos, mu sub K, MA. Todo eso entre, bueno, el 2, pasaría acá a multiplicar, entonces tendríamos 4. 4, y esto que está acá multiplicando, pasaría a dividir, tendríamos MA más MB, igual a la velocidad A elevada al cuadrado. Pero como es al cuadrado, pasaría al otro lado como, como raíz. Si hacemos el reemplazo, de todas las cantidades, como por ejemplo acá, 9,81 para el caso de la gravedad, la masa B, que lo tenemos acá como 300, el mu sub K, que vale 0,25, MA, que es 200, y abajo sería 500, la suma de ambas masas, tenemos entonces como respuesta de que la velocidad A es igual a 4,43 metros por segundo. Entonces, miren jóvenes, hemos podido determinar la rapidez que posee el bloque A 2 metros después de haber empezado su movimiento. Esta velocidad hay que recordar que es exactamente igual a la rapidez que posee el bloque en este punto. Bien jóvenes, espero que me hayan entendido. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.